Durante la noche anterior una riña callejera se registró en el sector del mercado público. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional para esclarecer las causas de este hecho. Inicialmente llega un motivo de policía, el cual se presentó la afectación a la conveniencia de seguridad ciudadana sobre este lugar. De forma inmediata atiende el motivo de policía el cuadrante, asimismo el componente estratégico. Llega a este lugar también el Grupo de Operaciones Especiales. Se realiza como tal la afectividad del traslado de algunos ciudadanos. De acuerdo al comportamiento presentado se aplica al Código Nacional de Policía. Las autoridades hacen un llamado a la tolerancia para que hechos como este no se sigan registrando en el municipio. Entre tanto se conoció que en este incidente un ciudadano resultó herido.